Hola, bienvenidos a nuestro programa Luz en el Camino. Nos llamamos Carlos y Esther y queremos traer a personas que nos aporten cosas interesantes y positivas. En cuanto a mí, les diré que estoy diplomada en terapias naturales y nutrición con conciencia, terapia neural, que es una terapia que se aplica en los bloqueos energéticos, cicatrices, etc. Sobre ello hay un trabajo colgado en Google mío que se llama Terapia neural y terapia regresiva, un complemento perfecto. Con mi compañero estamos diplomados en terapia regresiva, hacemos la línea de Brian Boeich y la línea de Kabuli, uno es con relajación y profundización y el otro, José Luis Kabuli, entra a través de la emoción. Estamos diplomados en la terapia cráneo-sacral, hacemos balance polar electromagnético, flores de Bach y Reiki. En cuanto a mí, les diré que soy una buscadora nata, que he estudiado cábala, astrología, chamanismo, y que conozco la homeopatía, la eridología, en fin, múltiples terapias. He estado con Teresa Forcadas haciendo tapping y su compañera María del Mar haciendo focusing y las quiero felicitar por la labor que están llevando a cabo. También quiero agradecer a Miguel Celades la oportunidad que nos da en este medio y decirles que tenemos un centro que se llama Centro Terapéutico Unitat, que está en Barcelona Cors, y que hacemos meditaciones, relajaciones gratuitas. Colabora con nosotros la doctora Rosa Miralles, que es acupuntora y ganamante de las flores de Bach. En fin, pues voy a pasarle ya la palabra a mi compañero Carlos. Hola, bienvenidos a todos. Me llamo Carlos. Colaboro con Esther en realizar distintas terapias en nuestro centro, tales como cráneo sacral, biodinámica, en Reiki, en regresiones. Y, bueno, pues también hacemos talleres de regresiones, de cráneo sacral, de flores de Bach. Y, bueno, podemos hacerlo bien en nuestro centro, como estamos haciendo, o incluso nos podemos desplazar a otras localidades, si fuera necesario, si hay un grupo de personas que lo requiera. Entonces, podemos contar así a nivel personal. Hace algo más de dos años encontré una gran afición mía, que fue la pintura, descubierta recientemente, y estoy satisfecho con los resultados. Se pintó el óleo. Y, bueno, pues no sé si hay alguna cosa más que quieras decir o... Pues que nos gusta mucho viajar, y si lo hacemos con Blanca y Javier, mejor. Y, en fin, pues nada, que les emplazamos para el próximo programa. Pues nada, pues os esperamos a todos, que en los programas que se van a hacer quincenalmente, Una Luz en el Camino, con el objetivo de que podamos todos encontrar una iluminación a nuestros proyectos, para hacerlos con ilusión, y así conseguir nuestras metas. Y, bueno, pues esperamos a todos en nuestros próximos programas. Muchas gracias.